17 frases del monje que vendió su ferrari hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube de juan carrazo os animo a que os suscribáis al canal y veáis mis otros vídeos muchas gracias bueno empezamos todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección he comprendido que el fracaso es necesario para la expansión de la persona he aprendido que el autocontrol y el autodominio de la propia mente cuerpo y alma son esenciales para encontrar el yo elevado de cada uno cómo ocuparse de los demás si ni siquiera se ocupa de sí mismo cómo hacer el bien si ni siquiera te sientes bien no puedo amar si no sé amarme a mí mismo cuando el alumno está listo aparece el maestro soy un artista del vivir mi obra de arte es mi vida solo abriendo tu corazón podrás llegar al corazón de los demás solo cuando domines el arte de amarte a ti mismo podrás amar de verdad a los demás nunca descuides el poder de la sencillez la visión solo llega a ser clara cuando uno puede mirarse en el corazón el que mira hacia afuera sueña el que mira hacia adentro despierta todos nosotros tenemos reservas de vida que ni siquiera soñamos no puedes permitirte el lujo de un solo pensamiento negativo la preocupación priva a la mente de gran parte de su poder cuando te dedicas a transformar tu mundo interior tu vida pasa rápidamente del reino del ordinario a lo extraordinario todo revés aporta un beneficio igual si no sabe si uno sabe buscarlo cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia tu vida pasará a sus dimensiones superiores en una de las más importantes leyes naturales si te ha gustado mira mis otros vídeos ayúdame, suscríbete al canal, compártelo y dame un like que no cuesta nada, muchas gracias que la felicidad, la riqueza y el amor te acompañen en este mundo lleno de magia y de milagro